Nuevos espacios para el encuentro con la tecnología y el mundo digital. Así son las nuevas 15 aulas abiertas que entregó la Secretaría de Educación a través de Medellín Digital para que la comunidad educativa se acerque sin miedo a los computadores y explore la red. Y con estos nuevos computadores ya estos son más veloces, ya todos son funcionables, ya cuando nos vengan a traer a clase ya no dicen que este está malo, no pueden estar en este, sino que ya todos pueden estar en el computador y no van a haber malos.